Aquí les va la receta de un Brain Reap ahumado por 5 horas, perfecto para estas fiestas navideñas. Lo primero que vamos a hacer es la mantequilla, una cucharada de ajo en polvo, dos cucharadas de pimienta negra, tres cucharadas de romero y dos cucharadas de la sal del pirata. Lo vamos a revolver hasta obtener una mezcla totalmente homogénea. Chéquense esta joyita de Premium Carnes, un Brain Reap de 4 kilos y medio. Lo primero que vamos a hacer es retirar el hueso, esto para que salgan más rebanadas de esta pieza. También vamos a utilizar el hueso para hacer un Grail. Una vez retirado el hueso, vamos a limpiar esta pieza lo más posible. Para el Gravy, vamos a poner en una olla los huesos, cebolla morada, laurel, zanahoria, pimienta negra y sal del pirata. Ahora vamos a untar toda la mantequilla que preparamos anteriormente hasta cubrir en su totalidad la pieza. Ahora sí, es hora de prender este foco. Ya también vamos a poner en el asador leña de manzana. Esto le va a dar un toque humado bien sabroso. El Prime Reap va para la parrilla. La vamos a poner a fuego en directo y a fuego directo vamos a poner una charola con agua para mantener la humedad dentro de la parrilla. Vamos a tener una temperatura de 275 grados Fahrenheit. En un sartén vamos a revoler mantequilla con 3 cucharadas de harina. Vamos a revoler hasta que no quede nada de grugo. Después vamos a empezar a echar el caldo de res que preparamos anteriormente. Hasta obtener la consistencia deseada de nuestro grail. Nuestro corte lleva 3 horas en la parrilla. Mientras tanto vamos a disfrutar de un buen trago de cocaína. Después de casi 5 horas nuestro corte ya está listo. Lo vamos a dejar reposar por 30 minutos antes de filetear. Muy importante. Muchas gracias a Premium Carnes por enviarnos productos de primera calidad como siempre. Estamos obteniendo un término medio perfecto para este corte. Ponemos el gravy y listo. A comer y a disfrutar en familia de estas fechas decembrinas. Espero hayan disfrutado la receta. No olviden dejar su like, compartir la publicación y seguirme en redes sociales. Su amigo Bruno Galindo, el rey del grill. Hasta la próxima mi gente. Ánimo.